Me muero hoy por verte bailar Solo tú tienes candela Así mi amor yo empiezo a vibrar Cuando mueves tu cadera Si te maleas tan sabrosón Más goza mi corazón Solo ese ritmo tiene sabor ¿Para qué bailes tú mi amor? Ay que no puedo más Contigo amor yo quiero bailar Baila, baila Baila este ritmo Muere tu cuerpo, correla Junto conmigo Baila, baila Baila mi bomba Es mi deseo hay que ronda Bomba, bomba Ay que no puedo más Contigo amor yo quiero bailar Ahorita siento tu frenesí Bailaste pegada a mí Ay nena no me dejes morir Tu calor puedo sentir Si te meneas tan sabrosón Más goza mi corazón Solo ese ritmo tiene sabor ¿Para qué bailes tú mi amor? Ay que no puedo más Contigo amor yo quiero bailar Baila, baila, baila Baila este ritmo Mueve tu cuerpo, correla Junto conmigo Baila, baila Baila mi bomba Es mi deseo el que ronda Bomba, bomba Baila, 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 baila Ay que no puedo más Contigo amor yo quiero bailar Baila, baila Baila este ritmo Mueve tu cuerpo, correla Junto conmigo Baila, baila Baila mi bomba Es mi deseo el que ronda Bomba, bomba Baila, baila Baila este ritmo Mueve tu cuerpo, correla Junto conmigo Baila, baila Baila mi bomba Es mi deseo el que ronda Bomba, bomba Asi Me hace el corazón, me hace el corazón Bum, 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 bum Si me das amor te reparto amor, si me das amor te rebotas pum pum Me hace corazón, me hace corazón pum 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 Me da la impresión que tu eres mi pum pum Me da la impresión que tu eres mi pum pum Me hace corazón, me hace corazón pum 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 Si vamos a un baile y si estamos gozando y si estamos bailando y en la esquina tocando Y si estamos bailando y en la esquina tocando y la gente gozando Mi negrita cantando, sus caderas peñando y el merengue bailando Pum 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 Ay, 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 que rico Si, si, si Si, 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 si si, 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 si Me hace un corazón, me hace un corazón Si vamos a un baile y si estamos gozando Y si estamos bailando y en la esquina tocando Y si estamos bailando y en la esquina tocando Y la gente gozando, mi negrita cantando Sus caderas peleando y el merengue bailando Porque quise ligarme a ti Como la hiedra Porque supe adaptarme a tu ser y a tu manera La dejaste a mi alma sin luz Al jugarme por ti a cara cruz Tu moneda pagó con dolor Este que hoy me das tú Porque supe por ti derrumbar tantas barreras Y hasta loco por cielo y por mar Vencí fronteras A mi fuego de leño y de sol Lo fundiste con nieve y adiós Y en la arena solo hay llanto y pena Silencio de dos Enamorarme más Enamorarme más y más de ti Porque supe por ti derrumbar tantas barreras ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.